Comencé en este mundo de las obras civiles trabajando de ayudante de un tío mío, empírico, pero por ahí me fui metiendo de a poquito y me quedó gustando, entonces ya empecé mis estudios y pues ya estoy en esta experiencia de trabajar en un puente. Me desempeño en la parte de calidad, en lo que son todos los ensayos de laboratorio, muestras de concreto, asentamientos a las mixer. Ya cumplí un año ahorita el 5 de octubre de este año, entre la etapa de practicante y ya vinculado al consorcio como tal. Muy contento, estoy aprovechando la oportunidad al máximo.